Muy buenas que tal, soy Capiro399 y hoy estamos en un nuevo video de Nucleartron Tenemos que conseguir ya por fin, al menos derrotar al primer trono Personaje de siempre, vale, desbloqueé, volví a entrar en la misión A ver, en la misión de donde consigues las armas doradas Y conseguí un... una... ¿Cómo se llama esto? Un... ¿Cómo se llama? Ah, la matching gun, vale Sí, la matching gun dorada la cambié por... era la escopeta dorada Porque creo que me gusta un poquito más Aunque así la matching gun tampoco me convence Oh, yo odio esto, odio cuando no me sale nada y odio cuando me salen dos buenas Que solo puedo coger una Creo que esto, no sé Creo que nos ayudará más, sobre todo para el boss final Ya vieron lo que nos pasó en el último capítulo Que me quede corto de munición Bueno, vale, aparte que no es que fuésemos muy bien Pero nos quedamos cortos de munición antes Y bueno, eso me perjudicó en el resto de la partida Y al llegar al boss, sobre todo, que no íbamos muy bien preparados cuando llegamos Vale, eh... no Quiero este todavía, vale A ver aquí que nos toca Nada, vale Nooo, la cajita de munición Bueno A ver Un grado por aquí Aquí sale el boss Ya no sé ni cuántas llevo Acabo de empezar y no sé cuánto he hecho Cuidado, cuidado Ahora Ah, nos quedó una bala por cubrir Cuidado con el gusanito ese Vale Espera, espera Ahora Se sale a matar a un gusano con una flecha Bueno Ah, este gusano, por ejemplo Ah, fallece Tiro, cuidado Uy, casi Ah, vale, lo maté al final Una pistola láser No, no me convence tampoco Bien Cuatro de vida No está nada mal Uh, cuidado con este Pensé Por un momento pensé que estaba muerto La verdad A ver, a ver Vayan muriendo Eso es Mira A lo mejor me lo hubiese Me lo hubiese tragado Me hubiese hecho daño Si no hubiese disparado Ahí a lo loco Cuidado Vale Esto ahora Nos matamos más rápido Así Esto es un poco de rescato Ven Uh, cuidado Mejor esto Mejor esto No te la juegues más No te la juegues más Capiro Que hay que llegar Hay que Nos falta mucho todavía Como para arriesgarnos ahora Ah, cuidado A ver Ahora Perfecto Por aquí si podemos echar alguna Cuidado Vale Cambiamos Eh, soy yo Se me está haciendo Eterna Eterno este nivel Agüita ¿Cuántas Ah, mira Les puedo enseñar algo Oh, pero lo que tengo que quitar Tengo que quitar Tendría que quitar El crossbow Vale Les voy a enseñar Se lo expliqué el otro día Más o menos en palabra Como conseguir un alma dorada Pero se los voy a Se los puedo hacer ahora Hace falta Llegar al mundo Que vamos a ir ahora Tener un Destornillador De estos Vale Ya veremos para qué Pero hace falta Eh Vamos a Eso A cambiar A buscar otra arma dorada Y podríamos desbloquearla Para este personaje Si sale una nueva Que valga la pena Creo Que Esto Vale Aquí En la 3-1 La 3-1 Tenemos que buscar Un coche Rojo Pero Con los bordes dorados Vale Se distingue bastante bien O sea Si no se dan cuenta A lo mejor Pasan por él Creo que está Bounser Shotgun Uf No sé No Esto no me gusta Pensé que era otra Pensé que era otra Hace un ruidito Cuando coges la Oh Me dio de lleno Que bobo Estamos perdiendo Muchas vidas Ya no sé Que consigamos Regeneración No me gusta nada Eh ¿Dónde está el cochecito? Lo habré pasado Sin verlo Sin fijarme A lo mejor He estado al principio No ¿Dónde está el coche? Vale Pues No se los voy a poder enseñar Estaba aquí Miran que había Hay una explosión Pero ¿Por qué estaba esta explosión? Por el cofre Debería haber estado Ahí El Coche que necesitábamos Que mala suerte Lo siento chicos No se lo voy a poder enseñar No se los voy a poder enseñar Pues entonces Me quedo con esta arma Aunque sea Ah Que es el mismo Pensé que era Vale Bueno Eh Tendríamos que buscar Ese coche rojo Vale Sería un coche rojo Como estos Pero con los bordes Así doraditos Le damos Le damos con el sky El destornillador Vale Termino antes Nombrando los nombres en español Y en vez de explotar Pues se convierte en un coche así Como que lo mejoramos Y pulsamos botón E Al lado de él Y nos lleva a un mundo Nuevo Y ya pues bueno Ya les he explicado Lo que tienen que hacer en ese punto Es simplemente Eh Superarlo Y le sale un cofre Siempre Dorado Un cofre dorado Un cofre con un arma dorada La coge Y termina el nivel Con ese arma dorada Entonces se les bloquea Para Joder Este no lo vi Estamos perdiendo mucha vida No me gusta nada No me gusta nada Y como no consigamos Una Habilidad Una habilidad Que nos mejore La O sea Relacionada con la vida Nos va a ir Eh Jodidamente chungo Cuidado Es esta Está vivo Nada No le di No desperté Pero no le di Vale Cuidado Ay Ahí me da Me Ah Que rabia Ah La munición No tengo nada De munición Ah vale Porque tengo Ahí El Armadura Vale Bien Lo que necesitábamos Bastante bien Ahora Voy a Como loco Como loco Como loco Wow Que tensión Que tensión Vale Importante coger esto Vale Eh Increíble Como solventamos La situación Con este arma Increíble Vale Por aquí Toxic bow No Cuidado 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 Uff Pero me estoy Me fijen a esta Doble shotgun No No Pues no sé Si conseguir Vale Importante Vale Llevo Llevo Si llegué Munición Eh Vida al máximo Vale Creo Que Me voy A quedar Con este Sé Que No me Gusta Mucho Vale Desde que Encuentre Alguna Alguna arma Mejor La cambiare A ver Si este Nos da Algo Decente No Tampoco Me convence Pero me Convence Más Bueno La verdad Que solventamos Ahí Bastante Bastante Bien La La situación Estábamos Cuidado Cuidado Con este Chus Lo mató Sabía que tenía Tanta Tanto daño Este arma Vale Y es Es escopeta Así que mejor Un poco loca Pero Ayuda Si le das de lleno Acierta Y le das de lleno Glatin Slower No No sé Cómo se pronuncia Vale Lo siento Uy Pero si Esto es una escopeta Casi normal Me cago con esto Vale Siguiente Nivel No me ha gustado Bueno Al menos Esto Para conseguir Munición Puede venir Bien No sé Hasta que Punto Consigues munición Con esto La verdad Mira Cuatro Cuatro flechas Cuidado Cuidado Unos tíos De milagro Cuidado Que había Un par de ellos Con Vale Cuidado Vale Si tenemos Me había olvidado De la Que tenemos La Munición Que te Cuidado Porque Nos disparan Por doble Todavía tenemos Esta A ver Ya no sé Que estaba diciendo Vale Que Me había olvidado Que teníamos La de Munición La de Balas Más lentas O sea Las balas De los enemigos Son más lentas Aquí se fue uno Si Un arma Ah vale Nos la habrá dejado El bicho Este Vale Uno de esto Aquí Viene bien Cuidado Está a punto De morir Perfecto Este Casi Casi También Vale Matamos a este Primero No pasaban Las armas Las armas Debo decir Las balas Cuidado Cuidado Uf Nos daba Cuidado Que Me echo Para atrás Y casi Era peor El echarme Para atrás Que el estarme Quieto Vale Vale Ya está Siguiente Tenemos pocas balas De esta Pero De la otra Vamos un poco Mejor Me está Arrincon Uf Menos mal Que murió al final Me estaba Arrinconando Ahí a muerte Esta arma Nos puede servir Para el Boss El Querido Boss Que viene Ahora Uy A tiempo Cubrí A tiempo Vale Mejor Echarnos Así Para atrás Y matar Y matar Desde aquí No les de A esto Por disparar A No les de Por unirse A varios Por 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 ir a por nosotros A la vez Y nos vetamos En un problema Vale Oh Cuidado Que hay uno Dorado Ahí ¿En serio? Que pocas balas Tengo Por dios Y hasta no las quiero Esto es una locura Este es una locura Tengo que tener cuidado Y ver Quien es el que dispara Porque si dispara Es El dorado No me puedo cumplir Porque lanza un misilante Wow Hay un vasoca ahí Pero Vale Había no matado a este Vale Perfecto Ese cofre De policía Nos puede venir bien Pero Mejor cuando terminemos Fasoka Es que es tentador Pero Acabamos Si no fuese Si a lo mejor Lo consiguiésemos Para el boss Para el trono Estaría bastante bien Porque Ahí Prácticamente Que solo tiene El trono Alguien dispararle Así que No supone Un riesgo Tan grande Cuidado Vale Vamos con esto Porque de la otra Casi no tengo Munición Vale Aquí que tenemos Aquí que tenemos Grenade Launcher Tampoco lo que es Vale Terminamos con esta Y antes de meternos En el Vale Antes de meternos En el Portal Cogemos Cogemos El cofre Chico Pero A ver Cuanto más Tal es De mi Peor Va a ser Luego Para coger El portal Chico Ven para acá Sal de ahí Ahí Vale Cuidado Cuidado Uff Vale A tiempo A ver Que nos Podría Servir Esto nos Podría Servir Bastante Ahora Pero Por ejemplo Para el Trono Un Chest Pound Nos puede Venir Bien Para la Munición Uff Pues No lo Sé Creo Que me Quedo Con Este Creo Que me Quedo Con Este Vale Esta Zona Lo Mete Esta Zona Puede Ser Buena Sal Ya Cabrón ¿Dónde Salió? Ah no Lo vi Por ahí Cuidado Cuidado En serio Tío Ahora Dispara Auténtica Locura Es que Si apuntase Vale Me había olvidado De que Estas Balas Remotan Vale A ver Ese es el Que está disparando ¿No? Cuidado Pero Pero Date Quieto Encima La altura Engaña Un Montonazo Cuidado Cuidado Ahora Vale 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 Toda la vida Que nos Quitó Este Cabrón Odio Este Bo Uff Es que En serio Este es uno De los juegos Más Difíciles Que he jugado Nunca En serio Y mira Que he probado Juegos Y me motivan Los juegos Difíciles Pero Es que Este Tiene Este es Demasiado Y por eso Yo creo Que me Vicia Tanto El Pasarme Tanto Tiempo Jugando A este Juego Me puedo pasar Un montón Jugando Este juego Porque Si pierdo No me Frustro Y lo Dejo Este Esto es un Super Cuidado Que está Por aquí Pensé Que estaba Solo Cuidado Pero Que Avasallamiento Es este Que Troleo Es este En serio Vale Cuidado Vale La vida Era Importante Porque Para terminar De regenerarla Vale A ver Que tenemos Por aquí Nada Interesante Voy a Coger Esto Y voy A ir Para aquí Vale Siguiente Misión Es la De los Bichitos La de La de los Bichitos La podemos Hacer Con este Arma Yo creo Que tenemos Munición Suficiente Como para Pasarla Y esto Y esto Ya veremos Ya veremos Pero al menos El principio Vale Porque Miren Esto Que es Tan Jodidamente Peligroso A ver Ahora Ah vale No es Exactamente La que yo Pensaba Vale Un poquito Menor O sea Creo que Hace Una explosión Un poquito Menor Vale Esta Con El Tiempo De recarga Vale Oh Menos mal Joder Hay un Toca pelotas Perdón 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 por las Paladrotas Pero Odio esos Tíos Porque se meten Detrás de todos Los minions Y empiezan A sacar Minions Entonces Se vuelven Locos Sacando Minions Y Los Minions A la vez Cuidado Uff Casi Nos cubrimos A tiempo Los minions A la vez Lo cubren A él Dale Por aquí Primero Dragon Dragon Agüita ¿Qué es Esta arma? Vale Este es Este es el que digo Que hay que matar Porque si no Sigue sacando A minions Y a minions Y a minions Y cuidado Con ese Vale Ya lo conozco Ya Y es amigo Mira Vale Vamos a probar El dragon Pero Pero hay que tener Bastante Cuidado Este es Fuego Es un Lanza Ya No Me quedo Con este Es un Lanza Granada Uff Estaba Pescándola Y no lo vi Venir Vale Hay dos Testos Cuidado Ahora por la Espalda Y aquí Vale Perfecto Ya está No Se nos quedó Uno Aquí Un poco de rabia Utilizar uno Tanto O sea Uno de munición Para De esta Para Para un bichito Solo Pero Cuidado Eh Cobertura Vale No me trolees Cabrón Vale Para esto Para lo que podemos Usar el bazooka Vale Importante La vida Para estos Aquí Vale Pero hay que tener Cuidado También No solo Vale Eso ya no me da tiempo Cogerlo Una pena Eh A ver Estaba diciendo que No solo hay que tener cuidado Con hacernos daño A nosotros mismos Cuidado con este Sino De Chubo Es automática Eh Interesante Vale Uno de vida Bien Ocho No está mal La munición La perdimos Vale Nos podemos Fiar de ese cofre Sino de Bueno No sé si lo dije De Oh Bueno De estropear las coberturas Uh Interesante esto Sobre todo ahora Vale Vale Cobertura ya Vale Vale Bien A ver ¿Qué hago con este tío? Uf Uf La que nos La Ah De lo que nos Acabamos de Librar ahí A ver Esto hay que hacerlo Más con calma Que con Uf ¿Ves? Si se nos Mete delante Uh Cuidado con ese Cuidado con ese Que viene por ahí Vale Si se nos Mete delante Algo Y le damos Con el bazooka Estamos Completamente Perdidos Vale A ver Cuidado con aquel A ver Este donde sale Este sale aquí Vale Tenemos 86 Vale Chiquita barbaridad Cuidado con ese Cuidado con ese Porque viene por nosotros Vale Vale Ese era el último Y si conseguimos Pasar por aquí Sin meternos Vale Perfecto Para coger esto de aquí Y Esto No me interesa Wow Chicos Llegamos Llegamos al primer Trono Y con buenas Armas Que es lo que Más me gusta Cuadruple Chamai Cham Machine Machine Gun Vale Ahora si Creo que podremos Cambiar esto Vale Esto es Vale Eso Pero automática Vale Eso era solo Un disparo Gasta Un huevazo De De munición Pero Creo que Podremos Podremos Hasta Derrotar Intentar Derrotar Los Generadores Con el Bazoka Podemos Es que con el Bazoka Podemos hacer Muchos años Nuestro problema Con el Bazoka Es acercarnos Demasiado Al trono Por lo tanto Hay que tener Cuidado Cuando el Trono Se nos Acerca A nosotros Las propias Balas Del Trono Que serán Un poco Menores Por la Habilidad Que tenemos De Reducir La Velocidad De Si De De las Balas De los Enemigos Y Sobre Todo De los Pilares Estos Por ejemplo Si le Damos Aquí Con el Bazoka Estamos Auténtica Completamente Perdidos O sea Hay que Tener Con muchas Cosas O sea Hay que Tener Cuidado Con muchas Cosas Pero Yo creo Que no Vamos mal Preparados Ahora Más o menos Depende De habilidad Vale Así que Primero Por los Tronos Ah Por Los Generadores Primero Este Desde aquí Vale A ver Ahora Vale Uno Derrotado Otro Derrotado Este De aquí También Vamos Vamos Aquí Cuidado Vale Vale Cuidado No No me lo puedo creer No No Por una Explosión Que explosión Del Bazoka Ven Nos mató El Bazoka Chicos Guau Que rabia Otra vez Aquí Otra vez Aquí Nos quedamos Y nos vuelve A derrotar El trono Dios Bueno La verdad La verdad es que No sé Lo que nos ha podido Matar Porque no había Nada Aquí Puede que haya sido A lo mejor Uno de estos Que haya aparecido Justo aquí En ese momento Y Mala suerte La verdad Porque para que aparezca Uno justo Adelante Mala suerte Pero creo que Lo voy a intentar Vale Lo que voy a hacer Es adelantar El principio Vale Lo pondré Rápido A cámara rápida Para adelantarlo Un poco Para que no se alargue Tanto el vídeo Y Más o menos Para el boss 3 Vale Lo paro Y empezamos Ahí A ver si podemos Vale Así que Nos vemos ahora Adiós 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 Vale Chicos Voy a hacer Una pequeña pausa Porque Luego pensaba Ven Este era El coche Que estaba aquí Era el que les decía Si le damos Con el destornillador Se convierte en esto Y voy a hacer Esta parte Vale Porque No lo tenía pensado Y vi el coche Y lo iba a destruir Pero justo aquí En este cofre Fue donde salió El destornillador Antes voy a avanzar Un poco más En este nivel Vale Porque Todavía queda bastante Podemos conseguir Radiación Más que nada Vale Cojo esta radiación Y lejo al tío Este de aquí Y Nos vamos Al nivel Este Para que vean Vale Hacemos el nivel Y vuelvo a cortar O sea Vuelvo a Ponerlo A cámara rápida Vale Sería así Ya esto No nos hace falta A ver La verdad Que los bichos Aquí Son Rarísimos Vale De De habilidades No vamos mal Tenemos la La de regeneración La de regeneración La de enemigos Con menos vida Y la otra Que Ya no me acuerdo De precisión Vale Porque no salía Nada Vale Esto Hay que tener Cuidado Pero en principio No representa Muchísimo Mucho peligro Porque las balas Son Más o menos Lentas Y si podemos llegar Con este personaje Podemos llegar A matarlo Con sus propias balas No A no ser que pase eso Que me confía Vale Pues nada Muerto ya Uy Cuidado Que eso no me lo esperaba Sé que queda uno Por detrás No pensé Que pasase eso Cuidado Dos de vida Vamos con el crossbow Aquí Vamos saliendo Poco a poco Tengo poca munición Del crossbow Y aquí hay munición Bueno Al menos esta Golden range Y No Me quedo con esta Vale Esta sería la cajita En la que sale Un arma dorada La cogeríamos Y terminamos el nivel Con ella Para desbloquearla Si no cogemos ninguna Pues no se desbloquea O sea Si no terminamos Con ninguna O no lo terminamos No se desbloquea Para personas Vale Joder Esta es la segunda vez Que me sale esta Y la quiero coger Pero Me sale siempre Con una buena Entonces Creo que voy a coger esta Vale Y ahora nos vemos Adiós Y hoy Gracias por ver el video. 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 Nos morimos y justo estaba terminando esta misión. Ya no me quedaban más o menos los que ven ahí en pantalla. Y como no, uno de estos me lanzó un coche encima. Como no. Justo un momento en el que salí y nada, pues me aplastó por completo. Lo que vamos a hacer es corto y como ya en principio no tengo nada interesante que contarles por el camino. Antes pues mira, así me surgió lo de esta parte del destornillador y del arma dorada. Entonces pueden ser interesantes. Pero voy a hacer un corte, voy a intentar llegar hasta aquí y comenzar a partir de aquí sin poner velocidad rápida ni nada. Así que a ver que tal. Nos vemos ahora, adiós. Bueno chicos, estoy conseguí llegar, digo conseguí porque esto me ha costado llegar hasta aquí. O sea, conseguí llegar al boss, al tercer boss, pero me mató el tercer boss. El tercero, sí el tercero. O sea el que va después de esta. Estoy en el mundo 5. Buah, no te puedo desfiar ni un segundo. Voy por el mundo 5-2 si no me equivoco. Vale, ahí está el totem ese. Entonces la siguiente es el tercer boss, el jodido. Y bueno, lo he hecho, lo he tenido que intentar varias veces, ¿vale? Porque no he conseguido llegar. Buah, mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. A ver, estos primeros. Vale, tengo un auto crossbow, ¿vale? No es normal, sino automático. Que vamos a utilizar para matar a ese de ahí. Vale. De armas sí tengo... Joder. Ahora es cuando me empiezan a herir, ¿eh? Más o menos este nivel ha ido más o menos tranquilito. Voy a matar a estos a muerte. Porque quiero coger esto de aquí. Vale. ¿Otro más? ¿En serio? ¿Otro dorado? Wow. Vas a morir, pero ya. Vale. Recuperamos bastante vida. Lo que no está nada mal. Y ahora me paro un poquito para explicarles... Bueno, las armas ya se las expliqué. Vale. La minigun. La minigun. Perdón. Dispara desde... O sea, es como... Vale. No sé. Es como una ametralladora. Pero es bastante buena. Tiene bastante cadencia. Un daño normal. Pero con la cadencia hace bastante daño. Y lo que pasa es la puntería desde lejos es una locura. O sea, se disparata todo. Pero de cerca hace bastante daño. De una distancia así media o cercana. Entonces está bastante bien. Sobre todo para matar a este. No está mal. Las dos están bien. Vale. El autocrossball y ya está. Están bien. Sobre todo esta para los... Lo vamos a intentar con esta. Porque para los policías es mejor derrotarlos con esta. Habilidades. Van bastante bien con las armas que tenemos. Tenemos... Esta... Para esta tenemos homicball. Vale. Para el... El... El crossball. Y para esta tenemos munición máxima. Eh... Cantidad de munición aumentada. Y... Eh... Que algunas balas perdidas se convierten en munición. Es decir, como... Que algunas de las que perdemos no perdemos. Entonces para esta... Está bastante bien. También tenemos... Eh... Regeneración de salud. No está nada mal. Y... Vida más 4. Así que está bastante bien. Todas son bastante buenas. A lo mejor es un poco peor la de... La munición perdida. Pero con esto sí que funciona bien. Entonces vamos a ver qué tal. Espero no acabar aquí el vídeo. Espero llegar más adelante al menos. Y... La verdad que... Es jodidito. Eh... Creo que voy a coger... A tirar de esta. O esta. Para regenerar munición. Esta... No podría... No estar mal. Pero espero no tener... La vida baja. Eso es lo que espero. Esta nada. Así que... O esta o esta. Esta... Nos viene bien para un poquito más de... De vida. Pero no tenemos... Ese... Esa necesidad. Creo que voy a tirar por esta. Porque nos va a dar... A munición. Vale. Un poco de todo. Y porque... No tenemos... Esta te recarga todo el HP. Entonces si tuviésemos poquito. Nos vendría de la putísima madre para esto. Es lo que digo. Que esta... Esta habilidad. No aparece cuando de verdad lo necesitas. Es decir. Cuando tienes poca munición y poca vida. No te la vas a encontrar. Pero ni... Ni de coña. Lleguemos un poquito aquí. Y esto va a estar... Complicadete. Vale. A muerte con esto. Aquí. Bien. Oh. Cuidado con esto. No lo hemos terminado. No lo hemos terminado. Vamos a echar una flecha ahí. Por si acaso. Bastante bien. Heavy. Maching gun. No. Esta no me gusta. Vale. Es la Maching gun. Pero que hace un poco más de daño. Bastante bien. Con el... Con el crossbow este. Automático. Le hizo bastante daño. Apenas le dio tiempo de... Nada. Ni de saltar. Ni de irse. Ni nada. Bastante bien. Vamos a utilizar esta. Que se nos llenó la... La munición. Para gastar un poquito. Y que se regenere la otra. Cuidado con esto. No me fío nada. Uh. Cuidado. Uh. Tenemos algo interesante aquí. Déjenme matar a este. Ah no. Es un plasma rifle. A ver. No. No. Pensé que era otra. Pensé que era una que usa esta... Que en realidad creo que tuvimos... No sé si la llegamos a tener en uno de los capítulos. Es bastante buena. Usa de la munición normal. Vale. De las pistolas. Pero... Pero... Ahí si no es por el crossbow... Me hubiese puesto en un... En un aprieto serio. La verdad. A ver. Aquí que hay. Esto no. Y esto nada. Yo creo que acabaremos... Vale. Ahora viene... La de los minions. Que la pasaremos con esta. La minivan. Cuidado por aquí primero. Uh. Cuidado con eso. Vale. Eso no sé exactamente... Si es para... Me suena... De que a lo mejor... Otra vez. En serio. De que es para acceder al mundo oculto de esta fase. De este mundo. Eh... A ver. Hizo falta en cuatro, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Si. Eh... Este es el mismo que nos salió antes mismo. Vale. Ven que de cerca no está mal. Otra habilidad que puede venir bien con esto. Es la de... Más... Puntería. Uh. De la que nos libramos. Pero nada. O sea. Aquí tenemos que ir lento. Siempre me pasa lo mismo. De poner rápido. Siempre me encuentro con bichos. Justo de... Vale. Ya. ¿En serio? Dios. Me confié. Pensé. Oh. Dios. Que rabia. Nos quitó tres de vida. ¿Tres? Bueno. Tenemos regeneración. Creo que la podremos llegar a recuperar. Vamos bien de munición. La verdad. Así que... Es un buen momento para utilizarla ahora. Vale. Bien. Ya tenemos buena cobertura. Vale. Cuidado con este. Creo que necesita seis. Esto sé que necesitan dos. Este casi sale encima mío. Voy a utilizar un poco más este. Cuidado con ese. Vale. Esto... ¿Por qué hay un policía aquí? ¿Dáser cañón? No. No lo quiero. Vale. Eh... Está este de aquí. Oh. Menos mal que me paro. Para comprobar que no es falso. Vale. Solo quedas tú. ¿Con qué te mato? ¿Con esto? ¿O con esta? Vale. Siguiente. Si pasamos la siguiente. Importante. Llegamos otra vez al trono. Vale. 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 Estaba pensando. A ver. Tenemos esta o esta. Que son las que nos interesan. El resto... No. Este solo sirve para la siguiente área. Y si tenemos toda la vida completa. Matan de una vez. No sé. Es extraño. No lo he llevado nunca a probar del todo. Vale. Esto es para coberturas. Buscar coberturas. No nos va a servir con el trono. Y ahora. No nos sirve del todo. Porque tenemos en la minigand. Entonces más o menos podemos limpiar rápido. Por lo tanto. Esta. Para el trono viene mucho mejor. Vale. Por aquí ya tenemos de todas formas. Algo de cobertura. Cuidado con aquel. Le estoy dando. Me dio, ¿no? No sé. Seguro. No me fije del todo si me lo voy a dar. Cuidado con... Si me están saliendo aquí. Vale. Cuidado con este. Vale. Vale. Crossbow. Lining rifle. No. Nos quedamos con esto. Esto nos viene bastante bien. Vale. A veces parece que desaparecen. Pero no. Están ahí. Están ahí. Todavía. Bazoca. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea. Vale. No estoy loco. Vale. Me río. Porque en el primer intento que tuvimos. Que llegamos al trono. Igual que ahora. Nos pasó justo esto. Justo antes de llegar al trono. Nos salió un bazooka. Y pensé en cogerlo. No. Entonces. No lo voy a coger. Es muy muy tentador. Pero vale. Tenemos el autocrossbow. Que nos viene bastante bien. Ahora. Estrategia para el trono. Vale. Aquí nada. Estrategia para el trono. Destrozamos los generadores. Si no. El hecho de estar destrozando los generadores. Nos da. Un par. Nos quita un par de segundos. Que son bastante vitales. Para hacerle bastante daño. Al. Al trono. Entonces. Lo que estamos ahí. Destruyendo los gestos. Este se. Se espabila demasiado. Vale. Voy a destrozarlo. Vale. Nos la vamos a jugar. A por todas. A muerte. Vale. Ahora. Vamos a hacerlo. Vale. Perfecto. Aquí. Las dos primeras bolas. Vale. Siguiente. Nos vamos a dejar casi toda la munición. Aquí con esto. A ver si nos da tiempo. Tiempo. Vale. Bien cubierto. Nos da tiempo. Nos da tiempo. Sí. Nos dio tiempo. Vale. La clave está. En coger el sitio. Menos malo. Uy. Menos mal. Vale. Estoy. Estoy sin. Sin flecha. No tengo. No voy muy bien. De. De vida. Sí. 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 Lo derrotamos. Bien. Por Dios. Por fin. Vale. Salió el logro. Vale. No podemos ni. A ver. Creo que hay pantalla de carga ahora. Vale. Buf. Déjame tranquilizar un poco. Gastamos. Prácticamente. Prácticamente no. Absolutamente. Todos los. Los. Las flechas. Estoy muy tenso ahora mismo. Gastamos todas las flechas. Las flechas. Pero. Nos hacía falta gastarlas. Porque. Va a destrozar los generadores. Vale. No hemos terminado aún. Eh. Vamos bien. Vale. Pero. Oh. Creo que viene muy bien esta. No la había mirado. O. Esta no. Porque no tenemos. No. Esta no la quiero usar. Porque no la conozco del todo. Entonces no sé. Exactamente. Si nos va a servir o no. Pero esta nos viene bien. Para. Porque ahora mismo. Solo tenemos un arma. Vale. Por lo tanto. Es importante. Esta. Para. Tener una mejor puntería. De lejos. Porque esto va a hacer que no se dispersen tanto las balas. Vale. Segunda ronda con el trono. Y a por todas. Cuidado aquí. Esto es precalentamiento en realidad. Vale. Aquí llega el boss. Ven que tenemos el escenario. Vale. A por todas. O sea. Gastarnos toda la munición. Tengo algo de. Cuidado. 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 Vale. Perfecto. Tengo algo de. De flecha. Vida. Nos viene muy muy bien. Vale. Venga. Creo que podemos. Vamos. Que podemos. Cuidado. Si. 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 Lo conseguimos chicos. Por fin. Lo conseguimos. Cuidado que. Empezamos justo la partida. Lo conseguimos chicos. Si. Ja. 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 Vale. Esto. Vale. Sería el loot. O sea. Hemos hecho loot. Porque destrozamos. Si no me equivoco. Ven que tenemos. Hay enemigos. De. Que no son propios de aquí. Eeeh. Buah. Estoy que no me lo creo. De verdad. De verdad. Que no me creo. El haber pasado. Vale. No me he pasado. Ni siquiera la mitad del juego. Esto todavía continúa. A ver esto. Esto. Coger este arma. Mira. Esta interesante. Aquí empiezan también a aparecer armas. Pero me quedo con esta. Voy más seguro. Porque la dificultad aumenta. Entonces pueden aparecer. Más. Más armas. También quiero coger esta de aquí. Uh. Cuidado. Oh. No me lo creo. No me lo creo. Morir así. Después de todo lo que hemos hecho. En serio. Aplastados por el jodido camión. Es que no me dio tiempo. Ni de reaccionar. O sea. Fue que estaba ahí. Y pasó por encima. Enseguida salió. Eeeh. Hay un. Un esto especial. Con. Con el camión. Que nos subimos en el camión. Algo de eso es. Y no. Nos lleva a un mundo especial. La verdad que. He leído algo de eso. Pero no sé mucho. Bueno chicos. Pues hasta aquí el video. Por fin. Después de. En el séptimo capítulo. Si no me equivoco. Conseguimos derrotar al trono. No solo. Eeeh. Como boss. Cuatro. Sino. Como fase final del boss. Y. La verdad que bastante bien. Muy contento de haberlo conseguido. Por fin. Eeeh. La verdad que. Bastante largo el video de hoy. Pero yo creo que. Venece. Venece. Venece bastante la pena. Estuvo bien. Eeeh. Sobre todo por tener. Las armas que tuvimos. Luchamos. Bien. Contra el trono. El trono. Es la cuestión. Al principio. Es buscar. Por qué zona. Te puedes poner. Más o menos. A qué distancia de él. Para que no te lleve. Tantas. Tantas balas. Y. 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 Conseguir un arma. Como la que conseguimos. Para. Disparar ahí a muerte. Y la segunda. Pues. No tuvimos tantos problemas. Como podríamos tener. Por derrotarlo. Porque todavía nos quedaba un montón de munición. La verdad que. Todo se combinó. Para que pudiésemos. Conseguirlo. La verdad. Y. Y. Y bueno. La verdad que. Bastante. Bastante bien. Bastante contento. Agradecería. Que dejase un like. Por el vídeo. Yo creo que merece la pena. Y. Que suscribíos. Para más. Así que. Nos vemos pronto. Adiós.